En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje del presidente Luis Arce Catacora desde el municipio de Yayagua, donde fue entregó dos modernas unidades educativas. También el presidente se ha comprometido, puede desarrollar y trabajar dos unidades educativas más para este sector. Vamos a escuchar pasajes del mensaje de unidad del presidente Luis Arce Catacora. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata Davide Choquehuanca. Hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce, hermano alcalde, hermano gobernador, hermana senadora, hermano viceministro, hermanos y hermanas, autoridades originarias, jóvenes, niños y niñas, profesores, directores, estamos reunidos aquí con nuestro presidente para inaugurar, para que nuestros niños sigan estudiando. Hermanos, de acuerdo a nuestra cultura, los niños y los abuelos son las verdaderas joyas que tiene la comunidad. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, hay que hacerlos crecer. A los niños tenemos que alimentarnos con disciplina, con conocimientos, con principios, con valores, hermanos. Son nuestros hijos, son nuestros hijos, ellos van a construir la nueva Bolivia, esa Bolivia unida, esa Bolivia que respeta a nuestra madre tierra, esa Bolivia que sabe caminar con respeto. En nuestras comunidades enseñamos a nuestros niños para que puedan caminar con respeto. Y en los colegios también, en las escuelas también, tenemos que inculcarlos disciplina, responsabilidad, amor a su prójimo. Tenemos que enseñarles principios, principios que están en nuestra constitución política del Estado, de no ser flujo, de no ser ladrón, de no mentir, hermanos. No podemos seguir mentiéndonos entre nosotros, no pueden seguir, no podemos elegir a los ladrones como nuestros representantes, hermanos. Nuestra lucha es contra los súas, contra los lullas, contra los gellas, hermanos. Y eso hay que enseñarlos a nuestros niños, vencer a la mentira, vencer a la flojera, vencer a los ladrones, hermanos. Hermanos, hace rato he visto nuestros hermanos de las autoridades originarias con un letrero que decía suyo. Es que no nos hemos olvidado de nuestro suyo. Y eso también hay que enseñarles a nuestros niños. Ellos no tienen que olvidarse de su sapi. Tenemos sapi, estamos bien enraizados. Los niños, los profesores, todos, tenemos sapi, tenemos cultura, tenemos raíces. Y tenemos que enseñar a valorar esas nuestras raíces, a proteger esas nuestras raíces. Pueblo que no fomenta, que no protege, que no conserva, que no valora sus raíces culturales, está predestinado a perecer, a desaparecer. Por eso es importante, hermanos, hablar a nuestros niños de nuestros suyos, de nuestras propias formas de organización. Y este proceso no solo es para recuperar nuestros recursos naturales, nuestras empresas estratégicas, nuestra dignidad. Nuestro proceso, hermanos, es para recuperar nuestra identidad. Nuestro proceso es para recuperar nuestro sapi, nuestra filosofía, nuestra ciencia. Tenemos todo, hermanos. Somos suyo. Por eso hablamos collasuyo, tawantinsuyo. Y este nuestro proceso es para volver a ese nuestro camino, a nuestro kapakñán. Tenemos nuestro camino, tenemos nuestro kapakñán. Y vamos a volver, hermanos, a nuestro camino, a nuestro kapakñán. Son 500 años que han tratado de hacernos desaparecer. Pero no han logrado. Pero no, seguimos aquí. Y desde el 2006 hemos empezado a construir una nueva vida. Desde expeto. Y el 2009 hemos elaborado una nueva constitución política del Estado. Para construir la unidad. Para construir armonía. Para garantizar equilibrios. Para garantizar hermandad. Para garantizar la paz. Eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros niños. Antes, la república no nos tomaba en cuenta. Los quechos, los aymaras, no estábamos tomados en cuenta. Recién el 2009 estamos tomados en cuenta con la nueva constitución política del Estado. Pero no solamente los quechos y los aymaras, los guaranís, los chiquitanos, los mojeños. Estamos tomados en cuenta. También se toma en cuenta nuestro japaqñán, nuestra huipala, nuestra sagrada hoja de coca, hermanos. Nuestros principios como el amasúa, mayulla y maquella. Eso hay que enseñarnos a nuestros niños. Yo preguntaba a nuestro viceministro. Y el viceministro decía, ¿estos niños siguen hablando ahí quechua? Sí, me decía. A ver, vamos a preguntar a nuestros niños. A ver, niños, yo les voy a preguntar y me van a responder en quechua también. Les voy a decir en quechua y en quechua me van a responder. Y maynaya casanquichis. ¡Mamá! Seguimos hablando quechua, hermanos. Son 500 años que han tratado de hacernos desaparecer. Pero ya nos estamos levantando los quechua, los aimaras, los guaraníes, los chiquitanos. Estamos construyendo la unidad. Estamos construyendo armonía. Estamos poco a poco volviendo a nuestro camino, valorando nuestro japaqñán. Y vamos a volver, hermanos, a nuestro japaqñán. Y nos vamos a consolidar. Vamos a consolidar este nuestro proceso de cambio. Este nuestro proceso de cambio es para que nosotros mismos nos gobernemos. Por eso es importante que nuestros niños tengan acceso a la educación y a una buena educación. A una educación de calidad. Que puedan aprender castellano, aimara, inglés y otros idiomas más. Felicidades a los profesores, a los directores. Que han logrado que nuestros niños vayan a representar a otros países. Que puedan participar en los concursos con otros colegios. Eso es bien importante, hermanos. Hay que seguir fomentando eso. Hermanos, felices de estar junto a ustedes. Junto a nuestro presidente. Llevando adelante este nuestro proceso de cambio. ¡Ca ya ya, hermanos! ¡Ca ya 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 guau! ¡Ca ya 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 nuestras escuelas! Muchas gracias. Muchísimas gracias, fueron las palabras de nuestro hermano, el presidente del estado plurinacional de Bolivia, y la atada de Choquehuanca, y el norte de Potosí.